Que calor, que calor, en la discoteca Que calor, que calor, para la muñeca Por favor, que calor, en la discoteca Que calor, que calor, para la muñeca Tú ya no me entiendes si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor, que calor, que calor Que calor, que calor, que calor En la discoteca, que calor Que calor, que calor, para la muñeca Por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Qué calor, que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Para la muñeca, por favor Qué calor Qué calor Qué calor En la bicoteca, que calor Para la muñeca, por favor El avión